Supercrack estrella presenta Refugios en Nueva Zelanda en un lugar llamado Kenston Porque los ricos quieren un refugio del fin del mundo en Nueva Zelanda en un lugar llamado Kenston Según la oficina local de Sotheby's, más de 10 ultra ricos de la costa oeste de los Estados Unidos compararon propiedades multimillonarias en la zona de Kenston en los últimos dos años El país emitió 17 visas de Inversor Plus en 2017 La publicación estimó que la asunción de Donald Trump incidió en el aumento del promedio habitual de seis solicitudes por año a casi el triple El ex primer ministro neozelandés John Key habló para el artículo Si uno es la clase de persona que dice voy a hacer un plan para el Armagedón elegirá el lugar más alejado con el ambiente más seguro y eso es Nueva Zelanda si uno lo goglea Se la conoce como la última parada de autobús antes de la Antártida El lugar que yo creo es el verdadero destino final donde seguramente pueden haber ciudades bajo tierra Kenston esconde muchos misterios por ejemplo Aquí fue donde hace algunos años una dependienta de una tienda creyó ver a a niña casi idéntica a Madeleine Mkan en Nueva Zelanda El parecido dicen que era tan grande que a la niña se la hizo una prueba de A, D, N Algo que me parece muy extraño Imaginas que un día la policía llama a tu casa y dicen que tienen que hacer una prueba de A, D, N a tu hija porque piensan que es Madeleine Mkan Esto es extraño de verdad Finalmente la prueba dio negativo Pero aún así me parece todo muy misterioso Nunca se supo el nombre de la tienda Tampoco el de la niña Ni siquiera el de la dependienta de la tienda Que me da ya nunca se sabrá Lo curioso es que testimonios anteriores habían situado a la niña desaparecida en la misma zona de Nueva Zelanda Donde ahora se ha hallado a esta niña A la que se ha tomado una muestra de A, D, N Que repito dijeron después de la prueba que no era ella El A, D, N se le tomó de forma voluntaria por la policía neozelandesa Después de que una tenderade Kenston diera la voz de alarma Según la mujer Una niña muy parecida a Madeleine Entró a su tienda acompañada de un hombre moreno el pasado 31 de diciembre creo recordar del 2013 Tenía incluso el mismo defecto en el ojo que Madeleine Señaló la tenderade Kenston Solo un pequeñísimo porcentaje de la población lo tiene No podía parar de mirarlo y mirarla Concluyó Y aquí volvemos a lo misterioso de este caso Porque no solo era parecida sino que tenía esa marca en el ojo Que tiene un nombre pero que no recuerdo Es como una especie de cerradura Y esto curiosamente también es curioso Porque a lo largo de la historia Hemos visto como esa especie de cerradura como la de una llave Se pusieron en muchas construcciones y monumentos como el Vaticano O las tumbas de emperadores en Japón Que vistas desde el cielo Parecen tener esa forma tan curiosa de cerradura como la de una llave La pequeña desapareció el 3 de mayo de 2007 Cuando estaba a punto de cumplir 4 años En un resort turístico de la localidad portuguesa de Praia Dalus Los ricos de Silicon Valley ya eligieron donde sobrevivir al fin del mundo Y están llevando sus bunkers Me es curioso como otro lugar elegido es Australia Y digo que es curioso por su otra vez cercanía con la Antártida Antes de que las pruebas de A.D.N. dijeran que no era la niña desaparecida El sargento detective de Nueva Zelanda Brian Camerson Ha asegurado que algunas pistas indican que no podría tratarse de la pequeña Según informa el diario británico de Telegraph Y esto es también muy extraño un sargento detective No se implica tanto y se arriesga a decir esto si no está muy seguro de ello Pero repito las pruebas dijeron que no era la niña El pasado 4 de mayo de 2014 la televisión australiana Realizaba algunas filmaciones del paisaje en la zona de Keenstown Nueva Zelanda, las imágenes fueron muy normales y los cámaras no se percataron de nada fuera de lo normal Pero al repasar las imágenes de Keenstown en el estudio de producción Detectaron dos ovnis que pasan a una velocidad casi inapreciable para el ser humano en condiciones normales La sorpresa fue grande, aunque en un principio barajaban varias posibilidades Como aviones caza militares o dos aves Después de realizar varios análisis de las imágenes Se determinó que ninguna aeronave conocida podía volar tan rápido Y es que la velocidad con la que pasan los dos objetos voladores no identificados Como su, ovnis, es de 4000 kilómetros por hora Las imágenes son de lo más sorprendentes Y es que existen testimonios en varios lugares del planeta Que aseguran haber presenciado pasadas de aeronaves a velocidades imposibles Incluso dejando una estela de color tras del objeto La cual desaparece tan rápido como el mismo ovni Se trata de avistamientos que pueden llegar a durar unos breves dos o tres segundos En pasar desde un horizonte al otro del cielo Aunque en las imágenes de los ovnis de Keenstown, Nueva Zelanda No se aprecia tal estela de color Este tipo de avistamiento de ovnis cuya duración puede ser de 1 a 3 segundos como mucho Es muy común, por supuesto no existen demasiadas filmaciones Pero estas aeronaves son reales Yo personalmente tuve la oportunidad de avistar una de estas naves hace varios años No me dio tiempo ni a meterme la mano en el bolsillo para sacar el teléfono móvil para grabarlo Tenía mis dudas sobre los ovnis Pero desde aquel preciso instante mi visión sobre el tema ovni cambió Algo hay de verdad O es que son prototipos de aeronaves terrestres secretas O una civilización más avanzada en tecnología Se pasea a sus anchas por todo el espacio aéreo de la Tierra Sin que nada ni nadie pueda hacer nada Existen muchas teorías que podría incluir Como que los gobiernos lo saben y no pueden hacer nada Hasta que los gobiernos colaboran con estas civilizaciones No se sabe, todo son conjeturas y conspiranoias de las cuales no se pueden sacar conclusiones sin tener ni idea Pero ahí están miles de testigos algunas imágenes Unas cuantas miles de fotos de las cuales muchas son fraude y otras no tienen explicación ¿Usted qué opina? Vea el vídeo de los dos ovnis en Kenstown, Nueva Zelanda Que atraviesan el cielo a unos 4.000 kilómetros por hora y saqué sus propias conclusiones Por algo llaman a este lugar la última puerta a la Antártida En el 2022 no fueron ovnis ¿Por qué se formaron las espirales azules en el cielo? El alcance de las espirales azules en el cielo de Nueva Zelanda Llegó a tal grado que las redes sociales se llenaron de imágenes al respecto Preguntándose de qué se trataba dicho fenómeno E incluso se llegó a especular sobre la existencia de ovnis Aprovechando que hasta la NASA ya investiga su existencia En realidad, se trata del rastro dejado por el lanzamiento del satélite Global Star FM-15 Que tuvo lugar el pasado domingo desde Cabo Cañaveral, en Florida La conclusión por parte de los expertos Se basa en la concordancia del despegue con el avistamiento de espirales azules en el país de Oceania Nueva Zelanda es un país donde se han registrado algunos de los fenómenos de ovnis más intrigantes del mundo Como el de unos globos iluminados flotando frente a una localidad en una isla sureña, en 1978 Ahora, creyentes y escépticos podrán examinar los informes y el material sobre los testimonios de avistamientos de objetos voladores no identificados y de encuentros con extraterrestres Las autoridades militares neozelandesas han hecho público cientos de archivos clasificados Que datan de entre 1954 y 2009, bajo una nueva ley de libertad de información Los archivos contienen unas 2000 páginas en las que miembros del público, personal militar y pilotos de aerolíneas Dan detalles de sus encuentros cercanos, la mayoría de estos con luces en el cielo El 4 de septiembre de 1968, el granjero Bert O'Neill descubrió una mancha extrañamente afectada de matorral de árboles de tía en su granja en Ngatea Un pequeño asentamiento en la isla norte de Nueva Zelanda Para su sorpresa, vio una mancha circular perfecta de color blanco plateado Maleza muerta en medio de un arbusto nativo verde y exuberante En el suelo, cerca del centro del círculo, O'Neill encontró tres depresiones muy extrañas y profundas en forma de B Colocadas como las puntas de un triángulo La noticia del inusual hallazgo se difundió rápidamente y, lamentablemente, casi mil visitantes curiosos acudieron al lugar Turistas y cazadores de souvenirs pisotearon las extrañas marcas en el suelo, eliminando gran parte de la vegetación Esto ocurrió antes de que pudieran ser examinados por investigadores universitarios Que llegaron unas cinco semanas después del descubrimiento inicial de la anomalía A medida que comenzaron a surgir más informes de círculos similares desde varias partes de la isla Y los titulares gritaban Marte nos están mirando ahora Las autoridades se apresuraron a explicar el fenómeno Las teorías iban desde la fumigación de defriantes desde un avión hasta la destrucción de plantas por el crecimiento de hongos Afirmaron que las depresiones en el suelo habían sido hechas por conejos o jabalíes Sin embargo, se ha estimado que para que los cortes en el suelo sean tan profundos como para cortar las raíces de los árboles Sería necesario ejercer una presión de unas 20 toneladas El círculo de Engatea sigue siendo el más famoso de los extraños acontecimientos del círculo misterioso de la década de 1970 Al igual que la histeria ovni de la época, finalmente desapareció de las noticias y pasó a la memoria En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba